Muchas gracias, presidente. Hace poco más de un año celebrábamos aquí ya un debate sobre la monarquía. Aquel día yo recordaba que en el listado de mejores democracias del mundo que elabora cada año The Economist había repúblicas, cierto, pero llamaba especialmente la atención el hecho de que los primeros puestos lo ocuparan monarquías parlamentarias. Suecia, Noruega, Dinamarca, Gran Bretaña y España. Sí, ya sé que no les hace gracia, pero España está en ese listado. Ese dato podría sorprender a algunos, pero no a los que ya sabemos hace muchísimo tiempo que la monarquía parlamentaria conecta a la perfección la continuidad histórica de esas naciones, su acervo político y cultural con la modernidad democrática. Y eso acaba configurando democracias sólidas, potentes, sanas. Hoy vuelve ese debate a esta Cámara con unas circunstancias especialmente delicadas y complejas. Yo no voy a bajar y advierto al lodozal ni al barro al que nos quieren conducir. Voy a centrar, por lo tanto, mi intervención en otro aspecto que destaca especialmente en nuestra monarquía parlamentaria, que es su espíritu y su vocación de convivencia y concordia entre todos los españoles. Todos piensen lo que piensen, porque la principal amenaza que se cierne sobre nuestro país, incluso superior a la crisis económica, que va a ser terrible, es la posibilidad de resucitar los viejos fantasmas del caínismo de las dos Españas. Hay que evitarlo como sea. Por lo difícil que sea, hoy más que nunca hay que reivindicar la concordia y la convivencia entre todos los españoles. No nos lo ponen ustedes fácil. Traen hoy aquí este debate desde el oportunismo y una notable mezquindad, repitiendo constantemente términos como derrocar, tumbar, romper, destruir, cuando hoy deberíamos estar hablando todos de unir, reactivar, coser, compartir. No nos lo ponen fácil. Y a mí tampoco me resulta fácil hablar de concordia y convivencia delante de Quintorra. Sus escritos me siguen pareciendo deleznables. Su manera de gobernar, sectaria. Pero vamos a tener que seguir conviviendo como españoles en el seno de esta monarquía parlamentaria. Eso sí, siempre bajo el imperio de la ley, que sé que es la parte que no le hace a usted gracia o a sus compañeros de Esquerra Republicana. Vamos a tener que seguir conviviendo también con los representantes de los comunes y de Podemos, que hoy agitan las extremidades, en fin, de manera compulsiva y un poco sobreactuada, quizá porque no tienen el coraje de realizar el ejercicio de honestidad intelectual que comporta reconocer el esfuerzo titánico de convivencia que realizaron sus antecesores ideológicos del Partido Comunista. Unos antecesores ideológicos que hoy aparecen ante nuestros ojos como auténticos gigantes si los comparamos con el vuelo gallinacio de sus herederos. ¿Cuánto deberían aprender ustedes de ellos? También vamos a tener que convivir con la gente del Partido Socialista, aunque no nos guste en absoluto Pedro Sánchez, un presidente que se refiere a sí mismo como mi persona. Tal vez por eso le resulta tan fácil mentir. No miente él, debe mentir su persona. Pues bien, no nos gusta ni el gobierno de Sánchez ni el propio Pedro Sánchez, pero conviviremos con los socialistas. Pero más que con ellos o con las siglas de su partido, que es lo de menos, conviviremos con los centenares de miles, millones de socialistas honestos que, sintiéndose legítimamente republicanos, tienen todo el derecho del mundo a sentirse así. No están dispuestos a tirar por la borda lo que hemos sido capaces de construir los españoles en los últimos 40 años. Porque esa es la clave. Ese es el asunto fundamental. Lo que hemos construido los españoles en los últimos 40 años es mucho y muy bueno, por mucho que intenten hoy aquí desacreditarlo. Juntos hemos logrado los mejores niveles de bienestar de toda nuestra historia. Juntos hemos sido capaces de liderar en dos etapas distintas los niveles de empleo y crecimiento en toda Europa. Juntos hemos celebrado los acontecimientos culturales, deportivos, científicos de mayor nivel mundial. Inéditos hasta entonces en la historia de España. Y juntos, así fue, fuimos elegidos para celebrar las cumbres internacionales de paz más importantes del mundo, que es la manera en la que la comunidad internacional reconocía en España no solo su calidad democrática, sino una cosa muy importante, el abrazo que fuimos capaces de darnos todos los españoles en la transición para superar viejos rencores. Eso es España, señoras y señores. Eso es España. Y no lo vamos a echar a perder, no lo vamos a permitir. Por eso hoy aquí queremos lanzar un llamamiento una vez más a la concordia y a la convivencia entre todos. Y hacerlo aquí precisamente, en Cataluña, en su Parlamento, donde nuestro partido es pequeño, efectivamente, pero nunca ha perdido su vocación de dirigirse a todos los catalanes y al conjunto de los españoles. Piensen lo que piensen, voten lo que voten. A todos ellos les decimos que sabremos estar a la altura del dificilísimo reto que tenemos por delante. Visca Cataluña, viva España y viva el rey. Muchas gracias.